Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia se reanudaron este martes en Estambul. Se trata de las primeras conversaciones cara a cara en más de dos semanas y está previsto que se extiendan hasta mañana. A raíz de estas conversaciones, el viceministro ruso ha anunciado que su país va a reducir drásticamente su actividad militar en Kiev y Chernigov. El gobierno de Zelensky, por su parte, busca un alto el fuego y el establecimiento de corredores humanitarios y, además, ofrece conversar sobre el estatus de la península de Crimea. Tres encuentros presenciales previos en Bielorrusia y Turquía terminaron sin acuerdo.